hola amigos como están estamos aquí en este nuevo gameplay no estamos aquí con youtubers o de dos ya hemos visto el taller le voy a dejar aquí y bueno empecemos ahora comencemos con y cruz a ver yo lo voy cazando todas las cosas una tabla de madera la pastilla interna un smartphone creo que no hay nada más ahora aquí bien un disco una becerca y ahora tengo que hablar con él hola mito quién es hola y soy samuel ortega de argentina fue uno de los jugadores del concurso invitado invitando todo llegaba muy bueno yo te felicito y porque en la cara triste que visa me quito mi perrito se llama fido y es blanco con oreja bien para buscar el perro a rio de de todo el otro de río famoso si amig de de no lo que me conoce yo también te conozco sé que el libro es una fosa de tu verse todo sobre tu mundo como veas como estoy muy aburrido vamos a jugar un simpático juego que se me acaba de ocurrir un juego si le das ofrecerme algún objeto si lo que me ofrece no me gusta te llevaré y serás mi sirviente para toda la eternidad si el objeto que me ofrece me gusta pues por el contrario te daré un obsequio que me ofreces pregunta río a ver a notó que vas a ir y medio la clave para adivinar lo que le gusta río está en el color de tu cabello rojo he visto la película y también el anime le gustan las manzanas así que te cojan avanzada no sé que es una trampa no voy a tocar nada a lo mejor no toco el guante porque si no me parece algo porque hay eso que puedo que crear ahora aquí un perfume en los zapatos hay que pasas y luego aguante pasar nada y duende más o menos para derrotar al malvado duende de veras obtener una victoria aprestante de veras que con ella ya basta así que dejó la con la otra linea colina como sea ahora que yo fofo y uno bloque de luego va a ser carlos gardel 1890 milito de 35 la famosa cartante de tango la mamá sabe que todo queda río a ver cómo es o así que viniendo a llevarte cosas de mi tumba lo pascado ya revió carlos gardel la mejor manera de tranquilizar a un zombi es dando algo que disfruta mucho en vida porque me aquí por las líneas que veo abajo que no va a ser así que si aprendí en otros juegos te gustan los peluches linea dice arriba no no voy a pasar un que hizo así así que esta habitación hay un villano de horror no sé de qué se trata porque está a espaldas y no lo puedo ver la cara jason ahí está jason de bien estrés me voy a ver qué más es jason me voy a hablar mi amigo uuuh se desperta estaba bien uuuuy dios la aplastada Ahora con Jason no es una buena idea Deberás encontrar la manera De derrotarlo a distancia Bien No pasa nada acá Acá hay una X No, no hay nada acá Ah Ya está aquí Ah, Harley Quinn Harley Quinn es muy malvada Pero tiene una pequeña fobia Que puede servir para derrotarla ¿Qué? ¿El Guasón? No veo otra fobia No sé Puede ser que el Guasón Porque Ryu se parece Mucho al Guasón O eso creo yo, no sé Me olvidé como se llama este ¿Cómo se llama? Ah, Manolo TV Bien Mira Manolo, a ver Ratón Una capa Ah no, vestido Vestido muy adelante Ah no, un código A ver Aparecer esa no es la clave No, después tengo que ver Así que no Ahora con muy 23 Bien Ah no, no hay nada Así que no toco esto A ver aquí Wow, me transaportea al espacio Eh, hay un controlario Ah, no Eh, bueno Se movió porque no había oxígeno Obviamente se movió Hay un dispositivo que tengo que usar Bueno Y este que tengo un casco Creo que también Bien, la veo con Germán ahora Ah, ahí está el perro del pibe De Argentina Bien, la veo este drone Hay una línea acá A ver qué pasa Oh, fantasma Hola, niñita Ah, detiene la muñeca Y se movió sus gemas Para dotar al fantasma De verdad Primero hacer que se aleje Bien, la verdad Una cosa es jugar un videojuego De un náufrago Y otra cosa es ser yo el náufrago Jolín Pues significa una mala palabra O algo así No voy a tirar acá y puedo quiquear Pero no pasa nada La balmera Ah, sí Ahora le doy el perro Salmón, estoy seguro Que este es tu perro fido A ver con ella Y parece que con esto Tengo que poner acá Ah, ahí está Salmón, espera aquí Te daré más Más objetos Bien, no sé qué hacer Ah, ok Ya Entendí Acá tengo Un serrucho Y a ver Le corto acá Bien Ya va a dar Un poco la cama Bien Bien Ahí le presto Notamos al duende Bien, ahora puedo agarrar guantes Tranquilo Ahí está A ver Tengo que alumbrar con algo ¿Cómo que tenía una linterna? A ver Kata Es el fósforo Eso no funciona Ah, no Ya encendí ya Pero ¿Cómo que tengo que tener gasolina? Ah, el perfume Perfume ¿Cómo que me tardé? Me tardé Me tardé Me tardé A ver Ah, bien Bien Listo ¿Está? Nada, bien Se desintegró Bien, notamos a la daña ¿Qué es esto? ¿Una cuna o algo así? Ah, una cuna de bebé Ah, ahí acá tengo otra máquina El control remoto del dron Bien La pisea A ver ¿Qué tal? ¿Qué tal? Toma esta la pisea Luego te da de más instrucciones Ah, ya entendí Necesito la de Ah, creo que él va a matar a Jason Porque creo que es polié Bien, aquí el dron Yo tomé una foto Pero Ah, espera Diablos Tu estrategia es muy Va por buen camino Pero te falta Utilizar la foto Que le has tomado A Jason Para derrotarlo Esa muestra La imagen de Jason Y es que una de Toma esta más foto Luego te da de más instrucciones A ver No me ha idea de que la debilidad descarga es el ratón Yo no lo he visto en ninguna adaptación Pero bueno Al parecer Tenía que ir a electric En el agua Bien Mirá, grabamos este Y el vinilo ¡Ah, demonios! Bien Dejo la PC acá Y después lo meto Bien, ahí está A ver si puedo sacar a un magos Porque tengo la guía eléctrica Igual hay más Ah, ahí está No sé si esa música De la copyright O no Tango Mi música favorita Y cuando escucho mi música favorita Me dan ganas de bailar Ah, en atuendo, eh Los zapatos Ya voy con esto Traje gala Creo que ya está completo Pero juego Que me parece que no me puso Esa opción Mientras 5 segundos Va a cambiar De atuendo Bien Bien Eso está mucho mejor Ahora Bailar Ok, tengo cuando es un zombie Ese vale ha sido el mejor de toda mi vida Bueno, ya no estoy vivo Pero igual Ha sido el mejor Bien Bien, se hizo polvo Hagan hecho el sospito Muchas gracias señorita Ahora Si mi alma tendrá Podrá descansar en paz Y por qué no podía descansar Lo que pasó es que morí de repente Y mi corazón Se quedó con las ganas de bailar Último tango Ahora entiendo Estar eternamente agradecido con ustedes Bella señorita Ahora debo partir Fue un placer conocer Adiós Gardel Es que hace paz Carlos Gardel Fue un honor haberte ayudado ¿El tango se va o va así? Ah, ahí está Se desaparece Ah, va a ser un poquito después No, no, no Ay, diablos Eh, wow Para no ser víctima del peluche malvado Deberás encontrar La forma de atravesar la zona de peligro Sin pasar Sin pisarla Bien Eh, creo que No, no, es la otra Bien, ahora tengo que dar la manzana Una manzana se ve muy roja Deliciosa Me encanta la manzana de la tierra Ganaste el juego Y le soy un sinigami de palabra Y te daré un obsequio Te regalo este libro mágico Más conocido como la Death Note Nota de la muerte Si hay que escribir el nombre Y el brillo de cualquier persona en él Dicha persona morirá al instante El libro es muy poderoso Y también peligroso Dependerá de ti usarlo O dejar que alguien lo use Pero te he abierto algo Si el libro es usado Yo te lo quitaré Y estaré obligado a escribir tu nombre Como verás Utilizar el libro Tendrá un precio muy alto Para ti Piensa bien Si lo utilizarás O dejarás Que alguien más Lo utilice Ah, como Entiendo El riesgo Gracias por el libro Y por la advertencia Esperaré aquí pacientemente Algo me dice Que pronto el libro Volverá a mí Bienvenido a Death Note A ver Death Note ¿Cómo usarlo? La persona cuyo nombre Y apellido Se escriba en este libro Para que funcione Él aquí escribe Debe tener En su mente La cara de la víctima Ah, no hay nada más Si la Death Note Vi la película Y el protagonista Se muere Alpa Estemente, ¿no? Así es el anime Yo no he visto Todos los capítulos del anime Así que Pero dice que es mejor el anime Así que un día Veré el anime Y la Death Note Bien, ahora tengo que ir Con Moon Case Y ahora tengo que dar Death Note Al pibe Ah Agarrar Y dale este Toma este cuaderno Ahora Ya tienes el cuaderno De la piscera Y en la marfonte Las instrucciones El cuaderno que tiene Se llama Derno Y tiene un poder De matar a aquella persona Cuyo nombre Se escribió en él La usaremos Para derrotar Al villano de terror Que está en la siguiente habitación No te preocupes He visto todos los peligros De terror Y me conozco A todos los villanos Pero tengo una duda ¿Por qué no escribimos Su nombre En el cuaderno Ahora mismo? Lo que pasa es que Está de espalda Y no lo puedo ver En la cara Por eso ya Entraré al cuarto Y te enviaré Una foto del villano De smartphone En ese momento Sonada Y tu veas la foto Del villano Y escribirás el nombre En el cuaderno Deberías hacerlo Muy rápido Lo haré Muy rápido Confía en mí Genial Escribí Ay, diablo Va, demonio No hice tarde Ya tienes todo De side Para derrotar A Jason Solo te falta Un poco De rapidez Bien, bien Ahí escribe Y se murió Jason Ya sabía que existía Una manera De matar a Jason El libro desapareció Ay, el libro Ve a mí Y eso significa Que Usaste y debes pagar El precio Lily Ay, demonios Para evitar Que rayo Escriba tu nombre En el libro De verdad Recurrir a un pequeño amigo Con suma rapidez A ver La termita De vilucha Y con la madera Tengo que dar algo La termita Nada No pasa nada Ah, que queda vacía Y le di a la termita La termita Se hizo más fuerte Bien Bien Ahí la termita Comió todo No ¿Qué has hecho Mi amado libro? Tendrás Que vengar De ti Por ello Pero lo arregla Del devlo También dice Que no puedo lastimar Ni atacar a aquel Que destruya Mi libro Tuviste mucha suerte Y me iré En algún otro lado A ver Que hago Para no aburrirme Bien Se fue el río Muchas gracias Omar Hiciste un buen trabajo Bien Acaso Todas Las herramientas Para el Siguiente nivel Bien La tabla de madera No se me odia Bien Ahí está Y ahora Creo que con la batería Ay No creo que no puede hacer nada A ver Aparecer esa clave Era incorrecta Es que no puede hacer nada A ver Bien Alumbra Aquí Si el código El auxilio Es 3589 Bien A ver Si me acuerdo 3589 Bien Bien Muchas gracias por alertarnos Amigos Llevamos buscando mucho tiempo A este bandido Intergaláctico No tiene nada que agradecer Que caen muy mal Los bandidos Se ha enviado Se ha enviado A una dimensión De la cual no podrá escapar Y así ya no podrá Seguir haciendo De las suyas Me parece muy bien Hasta pronto amigo Hasta pronto y buena suerte No se lleva al indígena Al ladrón Quien lo había imaginado Robia ayudando a un policía De otro planeta A capturar A un bandido Intergaláctico De pelos Y nada Yo creo que puede agarrar esto A ver Diablos Para dotar a malvado Ganon Deberás Recurrir al engaño Y saber que su poder Reside en algo Que lleva puesto A ver si me lo bloqueo aquí Bien ya puse todo acá Bien a ver Le pongo La patineta Electrónica Y ya ve la cuna Porque para Lo que yo pasa Es que es una señora Así que me faltaba Bien ahí vaya Me encontró Demonio No tengo No necesito un fogo No es Si sale del cuadro Creo que tengo que quemar el cuadro Pero no se como Acabo de darme cuenta Que acá hay un fogo Y me olvidé sacarlo Así que Bien un cedillo Y la caja De fósforos Bien Ahora si Bien Bien Y ahí se quema el cuadro Y voy al fantasma No estamos al fantasma Bien Muchas cosas Bien una onda La tijera ya tengo La onda Bien A verlo junto Este con este Bien Acá ya lo Bien 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 Acá Un mito fuerte te puede llevar a un lugar indeseado Pero felizmente hay una forma de evitarlo Bien 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 A ver para allá Ok Ahora si Nos desamortamos al abuelito de pizza O Continuando Tenemos que escapar de aquí Bien Bien A la casa un montón de cosas Otro foso Ok A ver con laina A ver con este El globo Bien Bien A ver con la hipóvisa Ah Roger Rabbit Hola si no me equivoco Tu eres Roger Rabbit Yo creo que me conoces No como te llamas Lina Ah Hasta tu novio Es una buena pregunta Mi hijo Que iría a comprar pan Ya pasaron Tres meses Que me deshacer No me parece nada Estoy esperando No más Por cierto es amigo Outbone Si he quedado con mi vecino Lo raro es que hace 3 meses que dejé de verlo Que curioso Si pues que casualidad de ello Que bueno ya sabía Es fácil de engañar No se da fácil de engañar O ya no Me ha vuelto el conejo más desconfiado del universo Si tu lo dices Bien ahí tiene la salonia En el otro cuarto hay una salonia Una salonia Si es deliciosa Pues que es peda ver por ella Esa odia Y volvió Que pasa Mira esa novia pero es muy pequeña No me gustan las novia muy pequeñas Tienen mal sabor Entiendo Llego la próxima agranda Tiene una salonia que tiene 7 2 1 Organ grande no se ve muy grande muy grande y al regreso buen provecho y en maga la trampa como cayó con los dos tiene muy buena pinta y el que no tiene pinta de peluche que está ahí y se va, pobre roger la engañaba el engaño funciona a la perfeccion me voy a coger mal la semilla se apaga bien, ahí está tengo un castor a ver que tengo que caer un castor bien, quedas atrapados zombies bien, este con este y con este bien, nada más ah, no, claro lo que tengo que caer acá bien, acabo Germán, acabo bien, sigue acabando ya falta poco ok, ahora agarro bien, yo uso el pongo a saltain bien, bien, ahí está bien, estoy diseño no tengo que poner el perchedo acá y un mañeco suplente parecido a él, ¿no? y le pongo la mano acá y bueno, yo tengo que poner el perchedo acá Y acá le pongo una caja para esconderme. Mira el control de la mano mecánica. Me parece ser todo hombre. Bien, ahí está. Acá para pasar a divida. Mira, se convirtió en un chanchito. Ahora es un chanchito tierno. Mira, ahora tengo una bomba. Mira, no lo he cortado. Ahora hay EF de Killer, yo soy Enderman. Mantequilla de Retira B. El equipo de Retira B. Mira, no lo he cortado. Ya, no lo he cortado. O sea, no lo he cortado. Yo he cortado el equipo de Retira B. Bueno, no lo he cortado. No lo he cortado. La gran estrategia si quieres librarte de tus dos enemigos Le junto con este y con este Va Diablos Bien ahi esta Un regalo Despierta Jeb nos ha dejado un regalo Bien agradable Que habla adentro Y se mueve el log Nuestro plan funciona a la perfeccion Bien matamos a Jeb Kidd Y a Lenderman Bien Acá parece unos caritas Ah creo que se da para este Si es este Acá esta Para este Creo que se llama Vandy No me acuerdo No me acuerdo No no me equivoco A ver A ver 3 3 4 4 5 3 4 8 5 5 5 6 6 6 A ver 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 Tengo que subir acá Miren el toque de traerla a eso Escucho ruido, le voy a investigar Llevo una patinita aca Y viene aca para cerrar la puerta, para cerrar el paso Escóndete ahora, que se mueve Y me parece que funciona No un minuto después Nuestro lugar no estaba a la entrada del otro cuarto No un minuto después Si puede hacer algo, a ver aca Me olvidé de la habitación de toma, aca había una espada Miren una dinamita Mira pues la Sammy, va a ser usar Sammy que sucede Boi se ha escapado, tienes que ayudarme a encontrar a Vendim Me matará Está seguro como pudo ser posible, irá a ver Mira le ha cortado, no se que Bien Hola Alice, felizmente pude romper el hechizo que te hizo Vendim para que fueras malvado Gracias Manolo, no recuerdo nada pero si intenté hacerte daño te pido disculpas No recuerdo que salís, podrás acompañarme a algo me dice que necesitaré tu ayuda Claro, vamos Pero al parecer lo siguiente Es que podemos since Una idea, pero al parecer el Toma corriente está bloqueado por una pequeña cubierta Bien, ahora le conecto esto aca y esto no voy Diablos Bien, aprieta, aprieta Bien Si se destruye otra maquita Nooo Y se fue yo Derrotamos a Benny Gracias a Alice y Bois Con su ayuda puedo derrotar a Maduro Benny Ahora son libres Gracias a Manolo Gracias a Manolo Nada Manolo solo cobramos vida por el hechizo de Benny Pero en realidad somos personajes imaginarios Es verdad Manolo solo desistimos en tu imaginación Siempre que no recuerdes grabo Claro que lo recuerdo de siempre amigos Hasta pronto Manolo Cuidate amigo Y se van No Nunca los olvidaré de mí No, ahí están Bien, terminamos el juego Bien, John Kree Felicitaciones youtubers Llegan A ganar mi juego Y eso demuestra que son realmente buenos jugando a videojuegos Cada que soy muñeco de palabras les deja de libertad para que puedan seguir grabando videos Y el rendimiento A sus suscriptores Demás está decir que yo soy fiel suscriptor de todos ustedes Quedan libres Ahora toca el turno de un presidente muy querido por todos ustedes No olviden de quién estoy hablando No, no es Obama Tiene el nombre de un pato muy famoso Ya adivinarán Donald Trump Bingo Nuestro querido presidente Donald Trump Que dices que no le piensas ayudar en el juego Que extraño fan de Inca Gaze Pensé que te gustaba ayudar a mis víctimas Tal vez esto que voy a decir tú te animes a jugar Tron Sogei Por primera vez en mis juegos Tron no enfrentarán a villanos sino a superhéroes Ja 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 Esa sonrisa que se acaba de dibujar en tu rostro me dice que me encantaba la idea Te encanta la idea Ganar pero haz tu elección Espero que te haya gustado esta parte de este juego Dale like si quieren compártelo con tus amigos si quieren No sé Y bueno esto ha sido todo por hoy Dime si quieren el juego Tron Sogei Que ya ha salido ya Y bueno amigos eso es todo por hoy Yo soy José Ultimate y nos vemos en otro video Chao